Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster, hoy te voy a dar unos regalos únicamente por ver este vídeo Si, lo que estás escuchando y viendo la miniatura ¿Cuáles son las condiciones? Suscribirte, muy importante, y lo siguiente es canjear el QR que te voy a poner en unos segundos en pantalla O utilizar el link que tienes en la descripción Haciendo únicamente eso, vas a tener 3 increíbles y todopoderosas recompensas Así que, ¡vamos con ello! Así que te dejo el link aquí, ya ni un minuto de vídeo llevas y tienes un QR espectacular Os repito, el link abajo en el que vamos a conseguir una skin única de Mercader, Mercader Spooky Vas a tener también 50 bebés Mercader y por supuesto unos tickets de estilo que vienen bien fres Pero es que además, si todos los que estáis viendo el vídeo estáis utilizando el código y os suscribís Os podré traer algún otro regalillo muy pronto, no os puedo decir nada más Pero os recomiendo estar suscritos porque os aparecerá en la pestaña de comunidad cuanta más gente lo utilicéis Además te digo una cosa, 1111 likes, 1111 likes y compraré la mayor oferta jamás vista de todo Squadbuster 50 pavos, una auténtica locura Primer oferta ultra de todo Squadbuster No digo nada y lo digo todo, así que código suscríbete Voy a canjear lo que viene a ser mi palito de las piñatas Y por si no sabes cuál es la skin que están regalando, te la pongo aquí ahora mismito En pantalla la skin Spooky que es una auténtica locura Y que yo todavía no he canjeado porque quiero explicarte lo que viene en el vídeo Así que como muchos sabéis ya hemos tenido el teaser de Transformers Ahora de Transformers De Transformers nos traen ahora un pequeño regalito Se nota que se vienen noticias muy pero que muy pronto Así que oye, que menos, que menos que de que hayas utilizado ese código Haya dejado tu like y te hayas suscrito Yo creo que eso primordial y necesario Para ello, ahora después canjeo yo mis recompensas Vamos a darle al día de hoy que sé que tengo recompensa gratis aquí Que no la he canjeado y me vais a matar Y sé que aquí también tengo una recompensita gratis que voy a canjear Aunque yo llegue a 1111 likes el día de mañana para poder conseguirlo Si pasáis por casualidad a llegar hasta aquí y pasáis los 2000 likes No digo nada, abriré la apertura y abriré lo que viene a ser el pase de piñatas completo Porque Robertic es un dios de dioses y lleva 1200 piñatas No sé lo que está haciendo Robertic pero es mi padre Es mi padre, así que tendréis doble Es decir, tendréis una apertura del tamaño de mi cabeza que no es poca a propósito Así que, oye, empieza tu día maravilloso, increíble, fabuloso Tienes regalos gratis, tienes futuros regalos gratis por suscribirte Y utilizar la recompensa, tienes mañana la posible mejor apertura de todo Youtube Claramente y concisamente y encima tu youtuber favorito de Squad Buster Que no soy yo, va a echarse una partida mientras te comenta algunas cositas De hecho, esto es lo que os aparecerá cuando le deis a canjear recompensa Quieres reclamar tu recompensa Le das a que sí y te aparecen las tres cosas Bueno, han salido un poquito, un poquito bugged Pero ahí están, las reclamamos y directamente deberían aparecer Buscamos a nuestro coleguita al mercader que lo tenemos aquí en modo ultra Y ya lo tenemos Así que ahora sí, unas partiditas, ¿no? Y empezamos en anillos de poder Estoy bien contento, no me ha salido el mercader en esta nuestra maravillosa ocasión Así que no pasa nada Deciros varias cositas, varias teorías A ver, me sorprende mucho que Squad Buster haya regalado todo esto Ya, como habéis visto, he canjeado mis palitos de piñata Porque muchos me dijisteis ayer que hubo un bug Hubo un bug bastante curiosete con los palitos de piñata Y tuvieron que reiniciarlo todo Cosa que, la verdad, yo no me di cuenta hasta después de haber grabado Y dije, hostia, es verdad que se han reiniciado los palitos de piñata No tenía ni idea Y ya me dijiste, y que bueno, en compensación Supercell ha decidido regalarnos unos ricos, todopoderosos Y sabrosos 50 palitos de piñata Que prácticamente son los dos primeros niveles de piñata Fácil y sencillo Porque el primero es 50 y el segundo es 150 Es decir, cero problema Ahí Supercell se ha aportado en regalarnos unas cositas La verdad, nos compensan bastante a pesar de... A pesar de las cositas Yo tengo que decir que... Ya digo Teniendo a Robertic de mi lado No me intentéis quitar a mi Robertic Porque ese es la cabra Es God Robertic es mi padre En el tema de las piñatas Yo no sé qué haría sin Robertic en la vida Te lo digo de verdad El día que Robertic deje de jugar conmigo Tendré que llorar Porque me soluciona Y me ayuda a poder mejorar la calidad de los vídeos Que trae con el tema de las aperturas Os lo tengo que decir ¿Podía haber seleccionado a la bruja? Podía Pero qué gracia tiene la vida Qué gracia tiene la vida si no lo hacemos así Mira, se nota que no hay... Hostia, la cantidad de enemigos que hay aquí Es del tamaño también de... De mi enorme cabezolo Vale, acaba de aparecer un anillo De momento no me voy a hacer... He pillado bo porque... Pues no sé por qué he pillado bo, la verdad Me gustaría un montapuerquitos Es lo único que me gustaría pedir A ser posible Dada... Dada la circunstancia de las peticiones Si puede ser Y si respetan los... Si respetan los rangos Ha sido un mago de hielo Lo que me han dado Así que no seré yo Quien niegue esta nuestra maravillosa oportunidad De centrarnos en ir a por algún... Algún traviesote Quedan 10 segundos 10 segundos Vale, montapuerquitos evolucionado Eso es Eso es una auténtica locura 3 segundos 2 segundos 1 segundo Y... Para mí el anillito Tercer lugar Aún así tercer lugar Curioso cuanto menos Vale, vamos a pillar A... A... Jessy Por el único y mero hecho De que nos ayuda a defender Y que puede que... Que nos sea realmente de ayuda Vale, segundo puestecito Segundo puestecito Con tranquilidad Dame el otro mago de hielo Eh... Tranquilidad Aquí, ¿no? Amigo mío Amigo mío Solo tú encuentras leña Si hace falta por nosotros Te despeña Gran temazo donde los haya Vale, ¿de aquí qué quiero? Me gustaría algo curandero O mago de hielo La verdad Mago de hielo me haría Muy feliz Claramente Por aquí Vamos a abrir Otro bot Para destruir esto Vamos a lanzar Una congelación Doble Doble congelación Sin problema Mi brother Por ti lo que haga falta Mira, como tenemos Agregio evolucionado Lo bueno es que nos da Un corazoncito Para curarnos Vamos Cuartos Madre del señor Vale, voy a utilizar La torreta aquí ¿Cuánto queda para... 19 segundos? Mira, le voy a destruir esto Me va a dar unos anillos Y me voy a ir yo Con los anillos El anillo ¿Para cuándo? Vale, perfecto Cuidadito por aquí Cuidadito por acá Eh... Cuidado Cuidado Esquivo 30 segundos ¿Podemos estar metidos En problemas? Yo creo que no Tenemos bastante turbo recargado No nos pueden... No nos pueden pillar fácilmente Y nos vamos a curar ahora Con lo que va a ser el... El arbolito este de aquí Vamos a abrir ahora una torreta Que nos ayude a cubrirnos Por si las moscas Y pillamos un bo Evolucionadito Primer puesto Bastante sencillo Y eso que te estaba yo trayendo Algunas noticias de actividad Cuidadito Esquivamos 6 segundos 5 Y parece que nos llevamos Si o si 3 2 1 Y un primer puesto Bien trabajadito No te voy a engañar Madre mía Del señor Oye nos tocará mercader ahora Estaría... Estaría guapo eh Que nos tocará Mercader ahora Todo hay que decirlo 55 de racha Tío No me... No me lo puedo Estar creyendo Que tengamos 55 de racha Un común grande Que sabéis que aquí en el canal Solo aceptamos arqueras No son arqueras En la vida En la vida no hay arquera Vamos a quitarlo De los reclutas reales Vamos a quitarlo Eh... Mercader No nos sale mercader Bueno la vida es maravillosa 7 pares de veces Que te voy a decir yo Que te voy a decir yo Si la vida no me quiere dar mercaderes ¿No? Pero bueno Como he dicho Digita de sorpresas Digita de regalos Y que ganas tengo De... De lo de este fin de semana Que se vienen dos videitos Bastante fresh Bastante buenos Bastante suculentos Eh... Y ya está Y eso es un poco Un poco todo Lo que... Lo que se viene No te puedo contar más Si te cuento De que va a ir el video Eh... Que gracia va a tener Bueno voy a pillar a Bo Porque no me ha dado otra Y utilizar aquí una recarga Creo que... Creo que sería La troleada más grande De la existencia Chicos Seguramente Ustedes habréis notado Un microcorte Eh... Se me ha caído la tablet Se me ha caído la tablet Mientras hablaba contigo Le he dado a Espacio Espacio Ha parado la grabación Bueno Un auténtico caos La verdad que... Que ni para grabar Tranquilito sirvo Eh... Vale Eh... Mátalo Mátalo ¡Ey! Que bien Que fresco ¡Oh my god! Chica tanque hamburguesa Eso es algo que nos agrada Que nos pone felices Dame, dame, dame Perfecto Dame, dame Vale Quiero... ¡Oh my god! Quiero la chica tanque Pero claro No puedo forzar nada Toma rayito por ahí ¿Qué te parece un rayito? Dame la chica tanque Por favor ¡A la chica tanque! Eso es Dame, dame Toma cañonazo Y tú Splinter Acabas de caer Ante el poder De la chica tanque El cofre ¡Oh! Esa robadiña Que bien estuvo de su parte ¿No? La verdad Voy a pillar Penny Llevo un equipo Muy variopinto Debería ir evolucionando cosas Pienso Pienso yo Repito Eh... Gallina Gallina me parece Aceptable Si me sale la evolución Si no me sale la evolución Ya empezaré a tener un poquito de miedo Dame la gallina Eso es eso Ya vamos bajando costes Y vamos haciendo Cositas A todos los que estéis preguntando Pero Samuel Eh... Di algo de lo que vas a hacer Ir fin de no, no Ya te he dicho Eh... Los 1111 likes Para la apertura Y los 2000 likes Si queréis apertura Más... Más todo lo que van a ser Las piñatas Es lo único que te puedo Te puedo... Adelantar Si no seré una criatura Despiadada Y... Y... Y cruel Eh... Uff... Creo que quiero Creo que quiero Jugar con mi melocotonero Como diría Lisa Simpson Quiero el cofre del tesoro Me vengo por aquí ¡Aaah! Ahora No lo destruimos Easi Bueno, pues no ha sido tan Easi No ha sido tan Easi Peasi Vale Te destruyo No te destruyo Pero casi Vamos a ir destruyendo Uy, la chica tanque Está sufriendo La chica tanque Is... Is suffering Is suffering la chica tanque Vale, destruimos Lo que van a ser esto Penny evolucionada Eso sí está muy bien Tío Penny evolucionada está Maravillosamente bien Me dan rayos Que los... ¡Ay! Que me han vuelto Quitar la chica tanque Tío Esto es... Esto es real Doble vez que me han quitado Chica tanque Es lo que viene a ser Mi... Eh... Cara de mandril marsupial Y me han quitado otra vez La chica tanque ¿Alguien puede explicarme Por qué no paran de quitarme Las chicas tanque? ¡Bien! Perfecto Tengo mi hamburguesa Ahora se... Se fusiona la... Espectacular 11 segundos Vale, vamos a pillar Recompensitas por aquí Vengo tranquilito Todo lo que tengo Lo tengo evolucionado Entonces... Dobre... Cofre con llave ¡Oh my god! Es decir, esto lo vamos a perder Simple y llanamente Por... Por la suerte que estamos teniendo ¿Eh? Rey royal Espectacular Rey royal Espectacular Abrí aquí Mortis Mortis me agrada también Dame, dame Titi ¡Ay, ay, ay! Me he quedado tiritando Tengo algo que cure Tengo algo que cure Mago de hielo no cura Pero mete dañito Vamos a crear un equipo Un poquito más fuerte 37 segundos Vamos segundos Eh... Ya no vamos segundos Vamos terceros Ahora vamos segundos Tengo... Yo no me estoy enterando De que nadie se le está pasando Están pasando tantas cosas Que pasan, eh ¿Congelación? ¿Congelación, mi brother? ¿Congelación, mi brother? Eh... Dame, dame Noni, 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 noni Vale Eh... Cuidadito por aquí Eh... Max, me agradas Max, me agradas bastante Por favor, no me quitéis Eh... Primer puesto Bastante jodido, eh Bastante jodido De igualar Ay, Dios mío Me acaban de adelantar En el último segundo Como si esto fuera Eh... Como si esto fueran Las mismísimas olimpiadas, eh No, no lo consigo Ah... Que bien, que bien hemos jugado Eh... Podía haber peleado Quizás un poquito más de PvP Podía haber peleado Un poquito más de PvP 100% Fijaros Y... Creo que íbamos segundos En la vida Pueden ocurrir Cosas muy rápido Y te lo pierdes Sin duda Te lo pierdes, eh Maravilloso Especial grande Especial grande Montapuercos Que en breves Todo depende de ti No nos servirá de nada No diré yo No diré yo Eh... Quien Quien se tiene que suscribir Y darle a like Chicos Lo dejo por aquí Recordad que si no habéis Canjeado el link Lo podéis canjear O el QR Que te vuelvo a dejar por aquí Para que lo puedas utilizar Y nos vemos Mañana en el siguiente vídeo Bye, bye